no pero que a mí últimamente está en conflicto con todo el mundo que lo que está pasando con ustedes eran amigos de blog y todo dijo eso vamos a ver el vídeo vamos a ver a mí leamos culpa este el vídeo donde ella dice que te prepare que es un hombre que va a enfrentar y de verdad que una situación difícil nunca la violencia es una salida y más que si si tú le estás diciendo que lo van a agredir después de poner una querella y no sabe a quién pero en el momento que pase yo solamente tengo que decir una cosa tú lo dijiste públicamente yo no soy el hijo de nadie yo tengo familia y además de familia gente muy importante de este país detrás respaldando entonces tú lo diste públicamente yo a ti nunca me metido directamente contigo que tú dices que detrás y que uno viene hablando de ti mi amor tú te llevas de lo que dicen tú te llevas de lo que dicen así como tú también has hablado de mí públicamente y detrás yo nunca te reclamado a ti nunca nunca te escrito a ti nada porque yo entiendo esto y tú tienes que entenderla también esto yo y te lo repito amelia alcántara yo no estoy atento a ti yo no tengo yo no tengo una campaña en tu contra lo que yo subo en mis redes no es para ti cuando yo me junto con jenny verónica no es hablar de ti simplemente digo eso es que hacia mí me pasa algo mira que a mí me pica un mosquito trata mira de ponerme seguridad que donde yo que yo ni me pueda caer en ningún lugar porque te hago responsable a ti de todas las cosas que me puedan pasar a mí sí porque también en este medio te voy te está matando y tú la llega mañana no no creo que ese fin eso amelia que impulsiva dijo eso no es necesario un momento molesta y uno se junta en discoteca bueno en discoteca no en eventos y cosas y no vale la pena esa ni amistad no de verdad que ella se le olvida en el baño que va es que ella hablan no viste todo el amor y ella se escribe porque es así que pasa y que pasear y también es súper nada que pasa es que punto todas las razones que ya tengan para para molestarse conmigo es que todo lo que ella puede entender que yo supuestamente he dicho o he hablado de ella tú también lo has hecho de mí o se te olvida como yo salí de allá todo lo que tú dijiste y además y cuando entro tú hablaste también por ella verdad cuando para gente igual cuando óyeme y ella lo sabe aquí en este canal hablé por ella hablé por ella para que ingresara y lo sabes igual enfocarte cuando se habló se puso tu nombre igual dije que estaba de acuerdo yo a ti más que daño te he hecho bien entonces el medio no tiene que aprender es que no es que ella se está ella se está ahora mismo comprando peleas que no realmente no vale la pena porque no y eso trae mucha un abatido como yo un forzador como yo uno que no genera números como yo para que tú le haces caso porque entonces si tú eres la de los números que lo que lo eres y que nunca te he quitado eso si eres la de los números olvídate de este muchachito que está en los medios olvídate de mí haz que yo no existo ponte en tu mente que yo no existo y que yo no estoy en ti tampoco pero ese vio de la disculpa yo pienso que justamente parece que fue lo que pasó también de el público que ella llamó también ayer a jessica en punto en esa llamada y dijo la llamada explicó más bien lo que por lo que lo que detonó la pelea con jenny vamos a colocar este vídeo porque ella ahí habla de todo fabuloso vamos a ver esto explicando ya la llamada que ella tuvo porque dijo todo esto lo que tú no le diste o sea yo entiendo que ella ventiló algo que es muy cuidado tú cuando hable cualquier hicimos las partes pero entiendo de un templo tú sabes que es una mujer casada que te pasa por favor aquí hablando muchas pero tú eras muy tú eres muy amigo de amelia tú entiendes que esto es algo que amelia ahora mismo está un pasando por algún proceso una situación porque hemos visto que amelia está en constantes controversias porque ella se expresa así de ti que no entiende que está claro yo yo mira ya ese tema yo no soy la doctora yo no tengo que determinar si alguien está malo bien ella sabrá si está bien o mal eso a mí de verdad no es que no de verdad no pues no es algo que yo sí puedo decir que los grupos que cuando yo he coincidido contigo jenny verónica el tema de ella nunca se ha puesto en tela de juicio ni se ha puesto en mesa tampoco eso me consta a mí y con relación a lo que ella dijo ahí de que es según amelia que santiago le dijo que yo soy un force que yo soy un abatido y simplemente yo sigo trabajando está cobrando pero espérense que la cosa no termina no mi amor continuamos en la misma línea de amelia amelia en mi defensa porque ahorita dicen que el tema amelia en el guión completo es un guión que uno se rige de acaso amelia dice que verónica batista es una buena hora de los medios vamos a ver lo que dijo amelia déjame el corte por favor porque la última parte es lo mejor déjame no se puede poner que dice pero la verdad que ojalá y yo quiera que esta semana amelia con una semana de descanso que no quiere poner la parte ella dijo que de aquí la llamaron porque no ella dijo que telemicro está en el suelo los estudios son inmensos los estudios más grandes del país completo la tecnología de último minuto lo tiene este canal y aquí todo el mundo cobra todos los meses su robin y su sueldo amelia fabulosa te quiero y te adoro hicimos las paces pero entiendo que todo el que dice eso no vamos ahora con otra